de quién es verdaderamente José Luis de Imperio de Mentiras. Es un canijote y me lo odio en la novela. Este este personaje de malvado porque además ya está ya lo está descubriendo Iliana Fox eh. Ya le está agarrando a todos sus moditos. Ya le dijo al a Andrés Palacio y le dijo quien te traiciona está muy cerca de ti. Ah caray. Toma la papa. Bueno pues algo bueno vino a ser la mosca ¿no? Al menos la mosca. Así nos de así le estaban poniendo ayer aquí en el chat de no se lo puse. Es que ese personaje como que no lo queríamos en la novela ¿no? Como que no lo impusieron llegó a enfadar nada más. Mira para mucha gente. Salúdenme please dice Mariel Vargas. Saluditos Mariel. Para muchos este personaje o este actor más bien pues es prácticamente no lo conocen. O sea dicen ay este ¿dónde viene? Yo no lo conocía yo lo conocí en esta novela. Mira te voy a decir es primero es viene de es hijo de un primerísimo actor y director de teatro. Ok. Sí. Desde ahí de don Héctor Mendoza. Ok. Sí. Don Héctor Mendoza era su papá. Y entonces. A él sí lo conocí fíjate. Ah mira. Una vez me tocó verlo en no me acuerdo en una entrega de premios creo. Pues mucha gente no recuerda pero él inició en Televisa. Ok. En telenovelas como Ángeles sin paraíso. Esta novela de. Con esta Patricia Bernal. ¿Te acuerdas? Y con Anaí. Sí de los noventas. Ajá. Noventa y dos. Ok. Y luego se fue a TV Azteca e hizo novelas como tres veces Sofía, Los Sánchez, Campeones de la Vida. Y algunos otros lo recordarán por supuesto. Hizo muchas novelas en Azteca eh. Pero uno de los personajes creo que más importantes pues ha sido el de León Elías Arteaga de Rosario Tijeras. Ok. O sea en Rosario Tijeras ahí eso le siento yo que. Ah pues es que yo no vi esa novela. Mucha gente lo ubica pero ha hecho muchísimo cine y muchísimo teatro y en este momento le da vida a José Luis Velasco Rodríguez alias el maldito de Imperio de Meninas. O sea yo creo que este personaje es el único o el que más ha evolucionado. Evolucionó para mal porque empezó siendo un pan mangoneado por su mujer, por su hermano, por todo mundo, por su jefe y y ha ido creciendo y se ha convertido en un canijo totote ¿no? Con la esposa, con el hermano, con la mamá, con la hija, con el que se le ponga. Y se lo crees. Es que es gran actor. Es un primerísimo actor. Eh. Una de las obras donde yo me quedé ganas, con ganas de verlo fue Un Corazón Normal. Ah. Porque era el protagonista. ¿A poco? Era el protagonista. De VIH precisamente. Con Horacio Villalobos y con este, con Túnel en caso. Y entonces me quedé con ganas de verlo ahí porque dicen que él era que te hacía llorar el personaje. Wow. Entonces Hernán Mendoza es un primerísimo actor y él es José Luis en Imperio de Meninas. Que estaba en el